Os voy a contar la historia de Pepito, mi manta y religiosa mascota. Me la encontré cerca de mi casa con apenas unos días de edad. Decidí quedármelo para asegurar su supervivencia. Era muy pequeño, así que le tenía que dar pequeños insectos. En mi caso le fui dando moscas de la fruta hasta que ya alcanzó cierto tamaño y le podía dar moscas normales. Le fui alimentando y fue creciendo hasta realizar la sexta muda alcanzando su máximo tamaño. Con esta muda Pepito hacía poco más de tres meses de edad. Los mantoideos alcanzan la madurez sexual a los cuatro meses de edad. Así que esperé dos semanas y decidí soltarlo cerca del lugar donde lo encontré. Le dejé en un árbol. Y Ale, a vivir su vida de mantis. Seguidme para más contenido. ¡Adiós!